Bienvenidas sean todas a este canal, muchas gracias por estar una vez más conmigo. Si eres nueva y estás pasando por primera vez por este canal, pues te invito a que te suscribas y no se olviden de activar la campanita de las notificaciones. En el video de hoy, chicas, es un video totalmente diferente y como ya se lo dije en un blog, los viernes voy a tener videos para el hogar el día que tenga. Si no, les subo su blog, pero el día que tenga videos para el hogar, de decoración o de arreglo de la casa, cualquier cosita, pues se los voy a estar trayendo los días viernes. Pero este video, chicas, viene en colaboración con mi amiga Jenny Alonso. Yo sé que ya muchas las conocen y sé que muchas las siguen también. Entonces ella va a estar decorando su área del café y yo también. Como todas saben, Jenny y yo somos, y nuestros esposos, somos amantes del café. Pues siendo yo tan amante del café, no podía dejar pasar esta tendencia que hay ahora de tener un área para el café. Este espacio que está aquí fue el que yo decidí utilizar para poner mi área del café. En la cajita de información, chicas, les voy a estar dejando el link directo al video de Jenny. Así que pasen por allá a mis muchachas que aún no la conocen. Pasen a ver el canal de Jenny que es muy, muy, muy parecido a mi canal. Y yo sé que les va a gustar. Decidí hacer este video porque le puede dar ideas a aquellas que tienen una meseta o un espacio muy reducido en su cocina. Como pueden ver, mi cocinita es bien pequeña, el espacio que tengo en la meseta. Entonces decidí que esta área es perfecta para eso. Así que vamos a empezar con el video. Lo primero que voy a hacer, muchachas, es retirar esta piña y la voy a cambiar por esta rosada. Ya que la otra tenía un tono rose gold y, bueno, mi área del café va a tener un tono rosado, como ustedes saben que a mí me gusta. Lo siguiente que voy a hacer para mi área del café es hacer este letrerito que dice café colado. A lo dominicano. Vamos a tener aquí siempre un café coladito. Bueno, la verdad es que yo siempre tengo café colado y ya ustedes van a ver más adelante por qué. Y este letrerito, como recuerdan en un video de compra, yo les mostré que compré esta pieza súper económica. Simplemente la pinté de blanco y le puse con un marcador las letras, el letrerito que quería ponerle. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, flores, ponerle una tacita, pueden imprimirla en Pinterest. Yo simplemente le estoy dando una idea. Yo quería que fuera como anunciando lo que podían encontrar aquí. Voy a tomar estos ganchitos que son para colgar cosas en la pared. Son bien fáciles de poner. Yo lo decidí con hair transparente. Chicas, les voy a dar un dato y es que esos ganchitos no podían con el letrerito. Se cayó y tuve que pegarlo con silicón. Y como pueden ver, aquí lo estoy ya poniendo, pero tuve que pegarlo con silicón. Así que tomen eso en cuenta. Ahora, chicas, voy a estar ayudándome de esta bandeja, la cual voy a estar colocando esquineada, como pueden ver. Me voy a ayudar de ella para poder separar algunas cosas. Y lo primero que voy a poner son estas flores. Yo estoy enamorada de ese color. Ustedes saben que yo amo los tonos rosados. Voy a poner aquí el azúcar y el envase donde voy a estar colocando mis bolsitas de té. Este envase que ven aquí, chicas, es un envase reciclado. Era un envase de vidrio donde anteriormente yo guardaba mi café. Yo lo iba a botar porque la parte que es arriba, el cierre, es de metal y se había oxidado. No valía que lo limpiara. Y me surgió esta idea de pintarlo. Y me encantó como quedó. Me gustaría como ponerle algunos detallitos luego. Pero es una idea que le doy para que no boten sus envases viejos, pueden pintarlo. Y ahora estoy colocando el termo. Y por eso le decía que aquí siempre hay café colado. Porque este termo siempre lo tengo con café. Ya que mi esposo cada vez que viene lo primero que hace es ir a su termo a buscar café. Tengo ese termo, chicas, porque yo no utilizo cafetera eléctrica, sino greca. Este envase que está aquí de cristal decidí poner unos coquitos. Esos son como unas, ay no, no me recuerdo como decirle, pero son unas como galletitas que venden aquí hechas de coco. Díganme si quieren que más adelante le haga el video de cómo se hacen. En este envase voy a estar poniendo lo que es mi crema para el café. Porque a mí me gusta tomar el café con crema. Y decidí ponerlo en este envase que es más pequeño. Ahora voy a poner un vasito donde estaré colocando algunas cucharitas para cuando vayamos a sacar la crema para el café. Por último voy a colocar estas servilletas plásticas o mantelitos plásticos que son para proteger la mesa cuando las tazas están calientes. Y este fue el resultado. Yo espero que les guste y que les dé ideas. Decidí ponerlo en esta área porque aquí tengo mis tazas para el café y el té. Y por eso, por esa razón, ustedes ven que no puse tazas aquí afuera. Porque como están aquí mismo en este gabinete, yo espero que les guste esta idea y que les sirva para ustedes poder hacer también lo que es su área del café y del té. Esto ha sido todo por este video. No se olviden de pasar por el canal de Jenny Alonso. Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo. Y si les gustó este video, pues regálenme un like y compártanlo. Nos vemos hasta la próxima. Muchos besos para todas. Bye.